¿Usted cree que sancionando ese cúmulo de leyes que faltan pueden llegar a estar aplicando este código nuevo? Va a depender de muchas circunstancias. En realidad ahora la pelota, por así decirlo, está en el campo del Poder Judicial. La legislatura sancionó el código el año pasado, a fines del año pasado, y ahora el Poder Judicial debe construir proyectos de leyes, enviarlos a la legislatura y por otro lado tiene que trabajar en la capacitación de los operadores, pensando en que el código nuevo es un código totalmente distinto al que está vigente ahora. En nuestro caso, en la reunión de magistrados, venimos trabajando desde el 2008 en la reforma procesal y ahora actualmente hicimos dos proyectos de ley que los entregamos hoy en la mañana en la legislatura, uno sobre la organización de la fiscalía, otro sobre la organización de los jueces, ¿Qué leyes hay que crear que son complementarias? La ley de organización de la fiscalía, la organización de los jueces, hay que crear la ley de organización de la defensa y hay que tomar una decisión respecto a la policía. Si la policía que va a trabajar con la fiscalía va a depender solamente desde el punto de vista funcional de la fiscalía y va a seguir dependiendo administrativamente del Poder Ejecutivo, o sea, hace como es en Córdoba, que dependen del Tribunal Superior, eso es algo que se tiene que trabajar todavía, ¿no?